En el video de hoy vamos a interpretar lo que es un plano eléctrico de una casa. Tenemos este plano que nos han proporcionado, pero antes de comenzar a leer vamos a presentar la simbología o la leyenda de todos los símbolos que nos presentan acá. Tenemos esta leyenda de acá donde nos presentan los diferentes símbolos. Por ejemplo tenemos el medidor eléctrico. Este medidor eléctrico es el que va en la calle. Tenemos el tablero de distribución, el cual mayormente va en la cocina. Recuerden que acá va lo que son nuestras llaves termomagnéticas o los breakers. Nuestro general, el diferencial y lo que es luminaria y tomacorrientes. Nuestro centro de luz o donde van nuestros focos. Nuestro bracket es donde van nuestros focos pero empotrados a la pared con un soporte. Mayormente estos van ubicados en lo que son patios o tragaluz. Los spoke light son los que van en los aleros. Son tipo como los ditroicos. Ahí van a ver una imagen. Las cajas de paso pueden ser rectangulares o las octoguanales para techo o para pared. Tomacorrientes. En donde va a ir nuestras tomas. Este es tomacorriente monofásico. Si tuviese tres líneas sería un tomacorriente trifásico. Nuestro pulsador de timbre, el que va en la calle al costado de la puerta. Nuestro timbre o zumbador. Este es un pequeño símbolo. Cuando muestran una línea continua significa la tubería en el techo. Y cuando es una línea descontinua, como pueden ver acá en la imagen, es tubería en el piso. En esta imagen de acá, nos indica que hay una línea y tres pequeñas líneas verticales o perpendiculares a esa. Eso nos indica la cantidad de conductores que pasan por el tubo. Es decir, la cantidad de cables que está yendo por esa tubería. Ahora vamos a ver los interruptores. Tenemos lo que son los interruptores simples, dobles y triples. De acuerdo a la aplicación o de acuerdo a las conexiones que tengamos. También tenemos los conocidos interruptores de conmutación o los interruptores de tres vías. Que está interpretado por este símbolo. Este es un interruptor de conmutación simple, doble y triple. Ya conocido todos nuestros símbolos, ahora sí podemos interpretar lo que es el plano. Tenemos acá nuestro plano general. Tenemos ubicado lo que es nuestro medidor eléctrico. Esta línea de acá, lo que va a la cometida, hasta nuestro tablero general. Acá está ubicado nuestro tablero general o nuestro tablero de distribución. De este tablero de distribución va a ir lo que son las conexiones, tanto para luminaria como para las tomas de corriente. Entonces vamos a separar cada uno de ellos. Vamos a empezar por la luminaria. Vamos a ponerla acá. Nuestras luminaria están representadas por cada uno de estos símbolos. Habíamos dicho que estos son los centros de luz para nuestros focos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete centros de luz, más nuestros Spock Light. Tenemos dos Spock Light. Todos estos de acá van a ser para nuestras luminarias. Cada una de estas tienen sus interruptores. Por ejemplo, esta luminaria de acá, este foco de acá, lleva su interruptor. Este S, ¿qué significaba? Un interruptor simple. Igualmente tenemos en el patio, en el dormitorio, cada uno con su interruptor simple. Como pueden ver acá, interruptor simple, interruptor simple para estos de acá. Para lo que son los Spock Light que están ubicados en el alero, ya no es interruptor simple, sino un interruptor doble. Eso me quiere decir que uno de los interruptores va a controlar lo que es un Spock Light y el otro, unido en esta tubería, va hacia el otro interruptor doble. Cada uno de los interruptores maneja cada uno de los Spock Light. Ahora vemos acá un S sub tres, o más conocido como el interruptor de tres vías, o el interruptor de conmutación. Nos dice que este interruptor de conmutación está controlando los focos de nuestra sala. Tenemos acá dos luminarias. Estas dos luminarias están siendo controladas por nuestro S3. ¿Qué nos hace este interruptor de conmutación? Que nosotros, al ingresar a la vivienda, podemos encender estos dos focos. Y cuando salgamos hacia la habitación o hacia la cocina, mediante el otro interruptor de conmutación, podemos apagarlo. Como pueden ver, están unidos estos interruptores. También tenemos lo que es el timbre. Habíamos mencionado que el timbre va en la parte adelante de la casa. Como pueden ver acá, está nuestro timbre. Y está unido con líneas discontinuas hasta el zumbador. Listo, ya tenemos todo lo que es la parte de luminaria. Ahora, ¿cómo sería leer la parte de las tomas corrientes? Habíamos mencionado que las líneas continuas son para las tuberías de techo. Y las líneas discontinuas para las tuberías de piso. Todo lo que son las tomas de luz, o los centros de luz, son por tuberías en el techo. Como pueden ver acá, son líneas continuas. Las líneas discontinuas van por el piso para nuestra conexión de las tomas de corriente. Igualmente, del tablero principal, comenzamos la distribución hacia cada uno de nuestras tomas de corriente. Sigue en todo el recorrido. Tenemos en nuestro baño, nuestro dormitorio. Y por último, termina acá. Este es nuestro punto final para nuestra toma de corriente. Y como pueden ver, estas tomas de corriente tienen solamente dos líneas. Eso nos quiere decir que es monofásica. Para la luz, salen dos líneas. Lo que es la fase y el neutro. Igualmente, para las tomas de corriente. La fase y el neutro. Y estos van conectados en toda la distribución. Tengamos en cuenta que nosotros, al sacar lo que es para el interruptor, tenemos que interrumpir la fase. Y el neutro va conectado directamente al foco, al centro de luz. Y bien, de esta manera práctica y así rápida, podemos identificar los diferentes símbolos e interpretar lo que es un plano eléctrico de una casa.